¿Tienes un super acercamiento a la cara? No. Algo se movió aquí. ¿Es que hay un brillo aquí dentro? ¿Le agarras las orejas? Sí. Tu oreja estaba por acá, ¿no? Ay, qué horror. ¿Por qué? ¿Por qué tienes eso dentro de la vena? Pero ahí me da cosas. Sí, tú. Malditos perros. Es que mi mamá te toca analizar en una vena y no pudo matar. Y le voy a intentar en la otra. Bueno, hiciste un tos y te, papi, papi. Lloraste. Hasta los perros van nadando. Ya ves, ya va, si me necesitabas. ¿Por qué? Ves, tú tienes algo que hacer. Menos tú le lo suyas. Porque es que me desespera que te... Y ya vas a llegar. Y te falta mucho. Y afuera. Oye, qué pinche viajero mía, pues. Por eso nosotros no le hablamos. ¿Y le hablé? ¿Cómo no le dices que le hablé? Yo no. ¿Cómo colgamos otra vez el de... No colgaste de ahí arriba. No. A sobre la panza. No, dile, siento besitos. ¿Qué se me hace? Oye, te haces de mi mamá, ¿no? Creo que no te vas a broncear. Con el caquetetero al lado de él. ¿Qué se me hace? ¿Qué se me hace? ¿Qué se me hace? ¿Qué se me hace? ¿Por qué a mí? No te preocupes. Es pantalla grande. Hasta mi mamá sale. Aunque se va a ver bien oscuro. Pero bueno. Es muy oscuro, ¿sí? Algo. Es que esta luz no ayuda. Wow. De hecho. ¿Qué se me hace? ¿Qué se me hace? ¿Qué se me hace? No. No sé. No sé. No sé. Sí, si ya conozco Y no le gusta Ya sabes, o sea No me conoces de ayer O sea Por el caso no tengo salido Porque le tapa los ojos al rosquillo Por el donde Ok, sí No, no, no No, no, no O sea, si traigo su Su cuerpo ¿El que tomaba el besugo cuando se murió? ¿El que no se quiso tomarla, Hany? ¿Qué te sucede? ¿Oíste que te des la vuelta? ¿Está la media hora, verdad? Sí Si Sí ¿Está la gente? ¿Está la gente? ¿Y Andrés? ¿Y Andrés? Ah Por favor, y gracias Por favor, y gracias Una pregunta ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede? Sí No, 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 no No, no, no Ya me dobló a mí la panza ¿Eh? Sí, sí No, 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 no Aunque para la dosis ¿Qué? ¿Cuándo te toca mañana? ¿Oíste? No, no Son esas Oíste ¿Hay otra vez también En la desastre de tomarme? No ¿No? ¿No? Aunque me asigo a tomar No, porque no tenía Bueno, pues ya digo Bye Peace out Bye